Nos encontramos en esta tarde aquí con Agostina Barrientos, todo el mundo obviamente ya la conoce, ella es una artista de nuestra ciudad, pero bueno, ya está saliendo de nuestro país. Bueno, quiero que nos cuentes un poco de esta experiencia del certamen en el cual estás participando, que como bien dije antes, no es en nuestro país, así que bueno, seguramente eso tiene un plus importante para vos. Bueno, Agostina, contanos un poco de esa experiencia. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, en realidad fue una experiencia sumamente hermosa. Bueno, de hecho yo cuando vi que me podía escribir al casting de La Voz Kids, Uruguay, fui como loca, le insistí a mi papá que anotáramos todo para mandar los videos. Y bueno, ya cuando hice el casting y quedé, y fue a la audición a ciegas, la verdad que fue una experiencia muy linda. Me recibieron como de casa y bueno, la verdad que fue muy lindo estar ahí. Bueno, tenemos, ¿no es cierto?, para compartir obviamente el video, un fragmento de este video, que realmente, hay que decirlo, nos puso la piel de gallina cuando te escuchamos, fue impresionante. ¿Cómo fue para vos presentarte ante los artistas que estabas? Bueno, de hecho fue así como muy emocionante. Y también pensar que detrás de la silla estaba un montón de artistas recontra, famosos, conocidos, que cantan recontra bien, y bueno, viste que están esos nervios comunes, pero bueno, ya cuando canté se me fueron todos los nervios, y ya cuando los vi que se daban vueltas fue una emoción muy grande para mí. Agos, vimos ahí, ¿no es cierto?, como bien decías vos, unos artistas que realmente son muy reconocidos. Bueno, y en este caso, bueno, contanos qué vamos a ver en ese video. ¿A quién elegiste, por ejemplo? Bueno, se dieron vuelta los cuatro, yo elegí a Valera Lynch, que la verdad que es una ídola, la recontra amo, y bueno, la elegí porque yo pensé que me podía ayudar un montón, a desarrollarme más como artista, a cantar mejor. Ok, ok, bueno, a cantar mejor, no sé, porque ya estás haciendo muchísimo, pero bueno, la verdad que es importante este paso que estás dando, porque bueno, obviamente, como todos ya sabemos, sos muy chiquita, y bueno, esta carrera que ya iniciaste, seguramente, como podemos ver ya, es muy prometedora. Ahora, ¿qué estás haciendo? ¿Tenés que ir y venir continuamente? ¿Cómo te organizás con tus cosas, con tus horarios, con la escuela? Sí, bueno, la verdad que tuve el apoyo de la escuela, de mi familia, bueno, yo viajé con mi papá a Uruguay, y bueno, más que nada tuve una organización bastante buena, la escuela me entendió, bueno, falté un par de días, zafé, zafé, y bueno, eso. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ahora tenemos que seguir entonces los videos y tu continuidad allí, para que, bueno, para que cuando llegue el momento, la instancia de votación del público, porque seguramente va a haber una instancia de esas, y bueno, estemos atentos, obviamente, todos para apoyarte. Sí, 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 obvio. Bueno, Agos, muchísimas gracias, felicitaciones, y te deseamos, como siempre, lo mejor, sabemos que lo estás rompiendo, y en este caso, ya fuera del país, así que bueno, ya queremos seguir viéndote brillar como hasta ahora. Agos, muchísimas gracias. Dale, muchísimas gracias. ¡Gracias!